qué tal amigos saludos y bienvenidos a un vídeo más de la finca de juan como puedes recordar en el vídeo anterior yo yo lo que estaba haciendo era mezclando diferentes fuentes de lo que es proteína y calcio adicional a la que ellos pueden tener en la comida regular para proveer lo que es ese extra especialmente cuando están en el tiempo de emplumaje lo que es la postura y obviamente en invierno especialmente en esta área que realmente es cuando es la temporada de que la postura se reduce y el cambio de pluma lo que vamos a hacer en esta ocasión es cómo reacciona la gallina una vez yo le provee esa mezcla porque claro ya mostré cómo la mezcla y esos cuatro ingredientes que utilizo pues ahora quiero que puedan ver cómo la reacción que ellas tienen pero antes de vamos a verificar qué es lo que hace falta entendiendo que si hay que tener un poquito de agua limpia de cambiar el agua y tengo que echar un poquito más de alfalfa en la esquina no le voy a echar la avena porque le queda un poquito comida en el comedor ahí grande tiene y si pueden ver aquí aquí tengo para colectar los huevos y aquí está la mezcla en la ración que le expliqué en el vídeo anterior que lo que le vamos a proveer como había mencionado las los gusanitos secos que el sol de un en este caso puede ser los mezclés ya teniendo la ración no lo estoy mezclando y dejarlo completo con los otros ingredientes y para mantener frescura dentro de la envoltura que trae originalmente así que vamos a proceder a colectar al menos los huevos del día esto yo lo hago a diario nunca digo si hay veces que por lo general se me pasa un día que otro y pues los dejo el colector de cada dos días pero en este caso lo voy a hacer lo hago más a diario por decir así más como a frecuencia aquí en un segundo aquí vamos a verificar si en el área nidos hay algo aquí hay tres más y este es enorme esto me está sucediendo bien 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 frecuente si hay mucha siempre pasa que por lo general terminan con dos yemas eso yo tengo dos vídeos en el canal también qué me ha pasado siempre documento de tipo de evento y en esta área aquí hay tres más este resultado de proveer lo que es la proteína y calcio y todo lo que ellos necesitan especialmente extra porque en puro invierno es cuando estamos conectando esta cantidad de huevos 8 en este caso de 11 gallinas que hay en general pues es excelentísimo entonces ahora sí que voy a ir a buscar lo que es la alfalfa voy a cambiar el agua entonces vamos a proveer lo que es esa mezcla de ingredientes para casi proteína que yo estuve mezclando para ver cómo es la reacción bueno ahora sí ya disfrutamos de lo que es la alfalfa también ya el comedero todavía tiene buena comida agua limpia y ahora sí vamos a proceder a lo que es la mezcla de lo que es la mezcla de lo que es semilla vamos a ver cómo reacciona yo se la trato obviamente estoy usando una mano nada más por lo general pues se la disperso un poquito más y para que tengan más libertad pero ahí está ahí están disfrutándose lo que es ese extra de la dieta balanceada se comen todo 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 esto es yo por lo general lo que hago es este esta medida en los fines de semana pues si lo puedo hacer una vez la mañana una vez en la tarde pero la semana por cuestión de lo que es trabajo pues lo hago solamente una vez en la tarde que es más que suficiente porque dentro de tienen 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 comida y tienen agua esto es para que se entretengan también escarbando y se hagan todo se mantengan así la mañana mientras le dure por decir así más que suficiente si entendiendo que pues tan tan alta como bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy si decidí hacer de este tipo de vídeo para completar lo que es este primero que yo había hecho y vean que realmente pues si le ministro lo que era el tipo de comida lo que son mis aves para mantener lo que es la salud postura y plumaje al al día como como uno dice le invito a todos los que nos han suscrito al canal que si lo pueden hacer cualquier momento que le den like a los vídeos si le gusta si no le gusta le podemos dar dislike como también podemos compartir los vídeos y sobre todo darle clic a la campanita para que si tú le digas mira ya la finca de juan tiene un vídeo listo para ustedes pueden verlo en cualquier momento sin nada más nos veremos en la próxima